Bueno, el día de hoy es probablemente una de las clases un poquito más densas, a mí particularmente no es que me agrade, porque yo no soy abogado, yo soy ingeniero, me cuestan las cosas prácticas, entonces el tema de hablar de artículos y de normas pues no siempre es lo más agradable del mundo, pero en este contexto en el que las tecnologías de información y comunicaciones cada vez están más presentes o son protagonistas de nuestro trabajo día a día, en la atención que le damos a nuestros pacientes o si no estamos en los servicios de salud, si estamos en el background administrativo o técnico, también usamos herramientas para poder manejar los datos de las personas que sí son atendidas y transformarlos en estadística, por ejemplo. Definitivamente como las tecnologías tienen un amparo legal para que sean bien utilizadas, pues es muy importante que tengamos una conversación sobre ello y que bueno, pues que ustedes conozcan todo lo que afecta desde el punto de vista del cuerpo normativo a esas herramientas informáticas. La gran mayoría de ustedes, bueno, todos ustedes trabajan en instituciones de salud, sobre todo en el ministerio, entonces es posible que mucho de lo que yo les voy a contar a continuación lo conozcan, lo padezcan porque obviamente tiene implicaciones, así que solo pedirles que si tienen opiniones sobre lo que vamos viendo, experiencias personales, con muchísimo gusto, son más que bienvenidas, ¿verdad? Para que las expresen, las comenten, porque aprenderemos mucho de cómo en la realidad este tipo de normas pueden estar siendo aplicadas o no, ¿sí? Porque una cosa es lo que dicen las leyes, los reglamentos, las normas y otra cosa es lo que la realidad impone. Generalmente es muy diferente. Es algo complicado esa relación entre lo que las tecnologías y la salud que eventualmente son muy dispuestas, ¿verdad? En principio, cuya actitud en general se presupone benigna, tienen, lo presentan de cara al público y luego cómo el cuerpo normativo le pone freno a muchas de esas cosas. No con mala intención, sino más bien con una actitud preventiva ante la ocurrencia de abusos. Eso se ve mucho en las normas, en la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico, en la ley de delitos informáticos. Hay muchas cosas que se ven como, este artículo prácticamente es una reacción a algo que ha sucedido, a lo mejor no en El Salvador, pero en otro país, es para que quien transgredió la ley, o digamos, no la transgredió, para quien usó un vacío de ley para afectar a una persona, no pueda salirse o no pueda volver a suceder sin que eso tenga algún tipo de implicación. El memo un poco es porque realmente es un diálogo así convulso, ¿verdad? Entre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y cómo realmente a veces este tipo de normas que son necesarias también eventualmente implican un poco una camisa de fuerza y un costo muy alto. O sea, por ponerles un ejemplo, a lo mejor alguien tiene la mejor de las intenciones en una clínica comunitaria de alguna institución así, digamos, de beneficencia y llega y dice, ah, pues miren, yo les voy a ayudar y les voy a hacer un sistema de expediente clínico para todos los pacientes que atienden aquí con toda la mejor de las intenciones, pero de repente te das cuenta que tiene que cumplir con una serie de normativas de seguridad, que no es solo que llegue fulanito y ponga la USB en una máquina y ahí empiecen a dar consulta. No, no, tristemente no es así. Entonces es como les digo, es un poquito un debate algo conflictivo entre lo que debe ser y lo que se puede hacer. De nuevo, si tienen experiencia de salud en particular, mucho más que bienvenidas las interrupciones y las críticas, para eso estamos. Como han visto en la semana 2, en el Moodle, ahí les he puesto todo, ¿sí? Todo, todo, todo lo que hasta donde yo sé y conozco, si ustedes entienden que hay algo más que no he considerado, igual les agradezco mucho, me lo señalen, pero está toda la norma que yo creo que afecta a este uso de tecnologías de información y comunicaciones para la salud. Digamos que las más importantes específicas para el tema salud son estas que mostramos ahora mismo en pantalla. La primera, la más relevante quizá, desde el punto de vista práctico, es la norma técnica para conformación y custodia del expediente clínico. La vamos a ver en detalle, ¿verdad? Para que ustedes valoren algunos de esos artículos, pero vamos, es probablemente la más relevante en el momento presente en el que el expediente clínico electrónico, sobre todo en el Ministerio de Salud, pues está desplegando y profundizando en todos los establecimientos que de alguna manera ya habían iniciado, ¿verdad? Esta norma tiene además su, vamos, su apalancamiento normativo dentro de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Proveedores de Servicios de Salud y su reglamento. Esta ley es la que define que la norma debe existir, aunque en la práctica, por supuesto, que tenía que haber alguna norma al respecto, ¿sí? Luego vamos a hablar un poquito de esa historia. En el Ministerio de Salud, y además aprovechando que la mayoría de ustedes son del Ministerio de Salud, pues también hay un reglamento que hasta donde yo sé no ha sido reformado, que es el Reglamento General de Hospitales. Y hay menciones específicas al uso de herramientas informáticas, particularmente el expediente clínico electrónico. Luego hay otra serie de normativas que afectan, que aplican, pero que no son específicamente de salud, sino que son generales, ¿sí? La primera, aunque todavía desde el punto de vista práctico no está siendo muy utilizada por la historia, o digamos el rezago que ha habido para poderlo implementar, es la ley de firma electrónica y su reglamento, que el reglamento no tiene tanto interés. La ley sí tiene algunos artículos que vamos a comentar en particular. Por supuesto, la ley de acceso a información pública. Normalmente nuestro trabajo, si estamos dando servicios de salud, si estamos atendiendo pacientes, estamos generando datos, datos confidenciales. Ya sea que los apuntemos en un documento manuscrito o lo estemos escribiendo en una computadora. Esos son datos que forman parte del expediente clínico y están sujetos, están amparados en la misma ley de acceso a la información pública. Eso es así y es la única legislación que aplica porque todavía, por motivos bastante controversiales, por no decir malévolos, no han querido impulsar la ley de protección de datos personales, ¿ok? Que debe tener una legislación específica. Y aquí definitivamente yo debo expresar una, airadamente una queja, una tristeza, porque realmente es fundamental y es una deuda que se tiene con la ciudadanía desde hace mucho tiempo. No estamos hablando de la gestión presente solamente. Esto podía haber sido aprobado perfectamente en la gestión anterior y no se hizo. Por miedo, por etcétera, ¿verdad? Pero mientras sí o mientras no existe la ley de protección de datos personales y se crea una institución que tenga la capacidad y la credibilidad que en este momento lamentablemente ya el Instituto de Acceso a Información Pública ya no tiene para hacer, ejercer esa protección de datos personales, hay unos cuantos artículos que vamos a ver en la ley de acceso a información pública que por lo menos ya definen qué es confidencial y cómo se debe tratar y qué significa el no hacerlo bien o no respetar esa confidencialidad. Luego, esta ley no les va a gustar, lo siento mucho, pero no les va a gustar nada porque lamentablemente sin querer queriendo se cometen delitos informáticos. Ustedes probablemente lo van a entender cuando lo vean. Hay una serie de artículos que hablan sobre qué significa transgredir la seguridad de un sistema, violentar el nivel de acceso que uno tiene o usar la contrarseña de otra persona y en esta ley eso implica penas de cárcel, literalmente. Todavía no ha habido ningún problema porque no ha habido una denuncia, pero en el momento en el que eso suceda, el juez o la jueza, esa ley es la que va a tener en cuenta para ver qué pena le pone y no es ninguna gracia. Mi misión es compartirles qué implicaciones tiene. Luego también tenemos la ley de propiedad intelectual. Tiene alguna arista ahí, alguna relación, porque al final de cuentas las herramientas informáticas que usemos son propiedad intelectual. Entonces es muy importante que ustedes siempre valoren hasta qué punto están utilizando herramientas con la autorización debida. Me refiero a la licencia. Sí, estamos eventualmente quizá un poco acostumbrados, acostumbradas a utilizar herramientas pirateadas y eso es un delito también. O sea, violenta la legislación de propiedad intelectual. Yo por eso en este curso no les enseño absolutamente nada con software privativo. Primero porque no es necesario, porque todo lo que se necesita saber se puede hacer con software libre para empezar. Pero luego también, porque es una responsabilidad muy grande transmitirles a ustedes la necesidad o no la necesidad, pero por lo menos la conveniencia de utilizar herramientas que tienen un licenciamiento asociado y por el cual eventualmente hay que pagar al creador o al propietario de los derechos económicos, que es como se define en esa ley, el uso de una herramienta informática. Entonces, la ley de propiedad intelectual también aplica. Cuando ustedes utilizan una herramienta deben asegurarse de que están autorizados para ello. Luego vamos a hacer unas reflexiones finales, pero eso las dejamos para después. Ahorita, si gustan, vamos a empezar a ver cada uno de los cuerpos normativos y vamos a hacer una pequeña discusión eventualmente sobre algunos de los artículos que vamos a ir viendo paulatinamente. Comencemos por la norma técnica de conformación y custodia. Esperemos que no les resulte demasiado aburrido. Por favor, interrumpan, porque si no, realmente va a ser muy aburrido. Pero bueno, vamos a hacer discusión, ya van a ver que es inevitable. Comencemos por la norma técnica. Vamos a ponerla un poquito más grande y vamos a quitar el contenido. A ver. No, así no. Así se ve feo. Solo así. O sea, el ancho. Eso está mejor. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve bien? ¿Se ve grande? ¿Me confirman, por favor? Sí, se lee bien. Se puede ver bien. Gracias, muy amables. Sí, se puede leer. Listo, listo. Ok, vamos al artículo 10 directamente. Particularmente, voy a activar aquí el señalador. En este, esta norma tiene una historia. Ustedes que llevan eventualmente bastante tiempo trabajando en el ministerio, en las unidades comunitarias de salud familiar o en los hospitales, saben que antes de esta norma había otra que se llamaba la norma de estadística y documentos médicos. Norma de SDOMED. ¿Le suena? ¿Conocida? Sí, me suena. Un dolor. Pobre norma, era del año 90 y algo, me parece recordar. Y por muchos motivos, no quiero decir indolencia, pero eventualmente que la realidad iba avasallando la capacidad de creación de una norma que fuera adecuándose a las cosas, a los cambios que se iban produciendo, como se manejaban los documentos médicos, ¿verdad? Pues no se modificó, ni nada, y ahí seguía, y seguía, y la gente aplica, aplicando, no, la gente desobedeciendo flagrantemente la norma de SDOMED porque era inviable, pues, o sea, llegó un momento en el que, ¿cómo iban a manejar los tarjeteros índices así? Y cosas, bueno, formas muy, digamos, no quiero ser peyorativo, pero vamos, muy anticuadas de gestionar los expedientes y demás. Entonces, bueno, ya llegó un momento en el que era inapelable, ¿no? Nosotros, a nosotros nos encomendaron impulsar el tema de expediente clínico electrónico y no teníamos cómo realmente ampararlo. Entonces, obviamente nos pusimos las pilas con eso. También tuvimos la fortuna de contar con el apoyo del Instituto de Acceso a Información Pública en la gestión anterior, que tenía un dinamismo muy relevante y una preocupación muy honesta, muy sensata, por cómo se estaban manejando las cosas, habían hecho sus investigaciones y habían encontrado realmente asuntos alarmantes y ellos, de alguna manera, querían colaborar proactivamente con los establecimientos de salud y con el ministerio, como, digamos, como ente rector, o por aquí han levantado la mano. Bueno, sí, solo termino una cosa y te he dicho antes, Pedro. Habían querido, pues, ayudar, acompañar y, digamos, precaver que no hubiera ningún problema, ¿ok? Se contó con un financiamiento ahí, un apoyito, sobre todo los del Instituto, para que vinieran personas expertas de este área, particularmente vinieron gente de España y, gracias a eso, pues, digamos que se conjuntó todo un poco y se pudo impulsar la norma, ¿ok? Entonces, realmente, a partir de entonces, pues, ya se puso un poquito más de orden y ahorita, pues, les voy a contar en particular, pero escuchemos a Pedro, no sé qué nos tiene que apoyar por aquí. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con mucho gusto. Creo que con la experiencia que he tenido con uno de los expedientes clínicos, quizás la realidad más visible ha sido quizás en la complejidad de las unidades de salud intermedias y especializadas, porque tuve, gracias a Dios, la experiencia de estar en una básica. Y es que en las intermedias y en especializadas, bueno, realmente en todas, pero hasta entonces la conocí, el comité de expedientes clínicos, la cual hace una función para la situación de que qué expedientes pasan activos, qué expedientes pasan a vacíos, qué expedientes se tienen que depurar y que hay una serie de criterios de inclusión y exclusión antes de que no existiera esta situación de los expedientes digitales. Entonces, la realidad es que existía una normativa que permitía, de alguna manera, desaturar la parte física del espacio físico. Se refiere a la depuración. Es correcto. Al eufemismo de la depuración. ¿Perdón? Para mí eso era un eufemismo, porque en realidad no era una depuración real. En la mayoría de los casos que yo conocí directamente era una destrucción. Exacto. Pero digamos que ni siquiera ni uno ni lo otro, porque luego viene el chiste de la situación legal, del acceso a la información que no permitía ni siquiera hacer el ejercicio como tal. Correcto. Entonces, había una soga al cuello ahí. Y sí, lo vi. Todos los pasillos llenos de expedientes porque nadie podía hacer una depuración, independientemente de lo que eso significase. Entonces, fue verdaderamente dramático. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo con usted. Ajá. Era una situación que en su momento, en algunas unidades, se convertía en el análisis de planificación una debilidad y en algo otro, pues una amenaza. Porque realmente... Grave. El hecho de sobrecargar las estructuras donde se colocan los expedientes y exponer al personal de salud, pues se mira, se descuidaban situaciones de salud ocupacional. Entonces, en ese aspecto legal de que, y entonces, ¿para dónde? Y fue bien risible que en el último trimestre del año 2021, que se iniciaran las dichosas jornadas, hasta entonces ya existía ya un amparo legal de que, ok, creen los comités. En un principio era, creen los comités. Y así, ¿para qué? Pues ahí luego les vamos a decir. Y luego la situación maratónica de lidiar con cinco años, si mal no me recuerdo, no los tengo bien presentes. Imagínense, ¿y qué tal aquellas unidades que no tenían? Espacios. Espacios. Correcto. El recurso técnico para utilizar los criterios de inclusión y exclusión. Y en todo eso, la parte administrativa, porque no había tiempo. Y en situación de recursos humanos, usted solo le puede reconocer 15 días de trabajo al personal de salud. Y en el último trimestre sabemos de que, pues, ya esa situación, ya recursos se han venido degastándose del centro de vacunación, campañas de vacunación, y no había una situación legal y conflictiva con la parte de dirección de cómo reconocerles luego ese tiempo. Entonces, sí, es una situación bien penosa. Complicadísima, complicadísima. Fátima había levantado la mano, creo que quería también aportar algo. Sí, solo Pedro Luis dijo cinco años. Creo que en San Jacinto fue desde el 2014. Y fueron 100.000 expedientes. Se hizo más o menos en tres meses. Llegaban a apoyar del CIBAS y llegaban de todos lados porque habían dado una fecha límite para poder terminar. Pero sí, es más o menos desde el 2014. Sí. Bueno, lo que ustedes exponen, dantesco y real, absolutamente real, lamentablemente son las consecuencias a las que uno llega cuando quiere obedecer las disposiciones legales vigentes, las normas, con elementos tan difíciles de manejo como los expedientes físicos. Ahí hay que reconocer con mucha claridad, mucha honestidad, que el problema es que llegó el expediente clínico electrónico a reemplazar o a intentar reemplazar por completo el expediente físico muy tarde o ha llegado muy tarde. Eso no debería haber pasado en el año 2014. La inversión, obviamente, para producir el expediente clínico electrónico e ir mitigando la agregación de nuevos documentos al físico. Esto tendría que haber sucedido quizá en el máximo en el 2014. Pero hubo una serie de circunstancias muy tristes, de hecho, con personas que actualmente tienen un puesto muy alto en la gestión actual que impidieron que eso sí fuese. Si alguien tiene curiosidad, con mucho gusto le cuento la historia, pero nos desviaríamos mucho. Pero la realidad es esa, que hubo un bloqueo de facto a cómo se venía intentando mantener cierta limitación en el uso de espacio físico y la vigilancia debida al acceso a esos expedientes físicos. Y bueno, acabó siendo un desastre total, ¿verdad? Y bueno, les ha tocado sufrir esa solución. Una experiencia, como les digo, muy lamentable, pero que de alguna manera indirectamente tenía una relación con la ausencia de tecnologías de información y comunicaciones para apoyar eso. Bueno, yendo al grano, básicamente del artículo 10, lo importante es este. Es que desde que se aprueba la norma, por fin ya existe un cuerpo normativo que dice explícitamente que el expediente clínico puede ser electrónico. Antes no había nada. Entonces, si no hay nada, bueno, los funcionarios y funcionarias públicos, públicas, no pueden hacer nada que no esté contemplado en cuerpo jurídico. No es igual que un ciudadano que puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando no se lo impida el cuerpo jurídico. Es viceversa. Entonces, mientras no existía esta norma, lo que estábamos haciendo de impulsar expediente clínico electrónico realmente atentaba un poco contra la legalidad. Feo. Pero bueno, por eso nos pusimos las pilas, porque definitivamente debía estar, ¿verdad? Lo más interesante, de hecho, es que desde el punto de vista normativo no importa realmente si es físico, electrónico o lo que sea. Lo importante es lo que definimos en los últimos tres pedacitos. La autenticidad, la integridad y la conservación. ¿Ok? Si esas tres condiciones se garantizan, lo puedo llamar expediente clínico electrónico. ¿Ok? Escoger esos tres sustantivos no fue nada fácil, se lo garantizo. Y van a ver que se repiten más adelante en otros cuerpos normativos, porque es lo mínimo esperable, ¿verdad? Que nadie pueda falsificar la información que está ahí, que nadie pueda adulterarla, ¿verdad? O sea, quitarle pedazos, agregarle pedazos, ¿sí? En función de diferentes situaciones. Y, bueno, pues que pueda ser conservada a largo plazo. ¿Ok? Sigamos. En el artículo 11, básicamente, se habla de qué es lo que compone el expediente clínico, que también es otro tema, ¿verdad? Porque ahí todo el mundo quiere meterle mano, sobre todo los programas verticales en general suelen querer abundar en información que les sirve y eso empieza a crecer, ¿verdad? Y al final lo que acabamos consiguiendo es saturar al personal sanitario, que de alguna manera está obligado a obtener toda esa información. Y, por supuesto, si eso va al expediente clínico, pues mejor que mejor, ¿verdad? Pero en estos casos hay un punto importante, un punto relevante sobre el expediente clínico, más allá de la parte de información estadística que se puede producir. Y es, había un tema respecto a la completitud del expediente clínico electrónico, porque muchas partes de la atención sanitaria todavía no están informatizadas o no estaban informatizadas. Y media vez hay un trasiego de papeles, por ejemplo, órdenes de laboratorio, los resultados propiamente del laboratorio, de los análisis, las imágenes médicas, incluso las recetas, en farmacia, eso tiene que estar informatizado exactamente igual que la consulta, ¿sí? Entonces, aquí quisimos dejar claro que si se planteaba, esto es bien importante, si se planteaba en un establecimiento particular que no se iba a mantener un archivo de expediente clínico físico, entonces todo, todo lo que implica una atención en salud debía estar electrónico. Claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que muchos establecimientos nunca, ni siquiera todavía hoy día, pueden decir yo prescindo del papel, porque eso implica, tiene un costo, no es una cuestión de voluntad, voluntad tiene todo el mundo, es una cuestión de costo, cada persona que agrega o trata al paciente, de alguna manera, tiene que tener una computadora o un dispositivo electrónico con el cual acceda al expediente clínico para hacer su trabajo. Vale, eso se dice facilísimo, aquí entre ustedes y yo, en un minuto acabo de resolverle la vida todo el mundo. Mentira, porque eso implica millones de dólares de inversión y toda una logística para su despliegue y, por supuesto, todo un soporte técnico para cuando esas herramientas informáticas dejan de funcionar como estaban previstas que funcionaran. Y más allá, una mejora continua, porque como trabajo yo hoy, puede ser que no permanezca siempre, sino que haya cambios en los procesos que requieran que los sistemas informáticos se adecúen a esos cambios. O sea, es todo un desafío monumental y una inversión económica muy grande. Entonces, la realidad es que ese artículo está ahí para poner un poquito una prevención. Si ustedes consideran que van a hacer expediente clínico electrónico full, entonces prepárense a invertir lo que es necesario. Pero no vengan a decir que tienen expediente clínico electrónico y ya resolvieron toda la papeleta y siguen manteniendo ahí una serie de papelitos para tratar algunas cosas. Ese es un poco el punto de ese parrafito. Y luego vamos al capítulo 4. El capítulo 4 definitivamente es el que trata sobre todo el expediente clínico electrónico. Vamos allá. Aquí está. Lo primero es que siempre, y aquí es donde yo les digo que la buena voluntad eventualmente choca con la realidad. Aquí aplica mucho ese meme. Si tú vas a tener un expediente clínico electrónico, aunque sea parcial, te aplica todo este capítulo 4. Y algo muy importante, que eventualmente me lo salté, porque como todos ustedes, creo que la totalidad son de, son trabajan para establecimientos del ministerio, pues lo damos por sentado que esto es así. Pero el ámbito de aplicación, yo no sé si ustedes lo sabían, pero el ámbito de aplicación que aquí se, que aquí se define en la norma, esta norma técnica no es solo para el Ministerio de Salud o para las instituciones del sector público, sino que aplica a cualquier persona natural. ¿Ok? O sea, que una persona, un médico, una doctora, un doctor, que pone su clínica, está sujeto a esta norma exactamente igual que un establecimiento. No puede eludirlo. Es de aplicación general. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante. Me imagino que ustedes ya lo sabían, pero por si no, se lo acabo de contar. Eso choca con la realidad en muchos casos, porque no siempre uno toma este tipo de precauciones o a la hora de dar consulta privada. O como les contaba, ¿verdad? De repente una institución benéfica, pues ahí monta su clínica, agarran, instalan un par de computadoras, llega un cooperante, buena onda, instala un programita y ya ha echado, ¿verdad? No. No, tristemente no es así. Lo primero es que tiene que haber un responsable de seguridad informática. ¿Quién es? Tiene que denominarlo, tiene que definirlo. Si no lo haces, estás incumpliendo ese artículo. Y no es una cuestión de poner esa designación por gusto, sino porque alguien tiene que hacerse cargo de que el expediente clínico electrónico está suficientemente bien custodiado. Igual que hay alguien responsable de que nadie se robe un folder de un expediente. ¿Ok? Pues lo mismo. Aquí los artículos definiendo qué hace esa persona, ¿verdad? Pues está claro. Sobre todo el análisis de riesgo. Si quieren, lo leen. Están más orientados estos artículos a mis colegas informáticos e informáticas. ¿Ok? No están tanto para el personal sanitario. Es un poco para definir cuáles son las responsabilidades de esa persona y por las cuales se les van a pedir cuentas. ¿Ok? Muy bien. Sí, a partir de aquí ya, sí es importante ver que hay un amarre, por decirlo así, de esta norma con lo que implica los lineamientos que emanen del Instituto de Acceso a Información Pública. ¿Ok? Si hay alguna controversia entre lo que diga el Instituto o lo que dice la norma, tiene que armonizarse. Entonces, eso siempre fue bastante importante. Y bueno, esta persona que es la responsable de seguridad informática es la que tiene que estar pendiente de que lo que tiene que ver con el expediente clínico electrónico, pues siempre esté adecuado a lo que aplique desde el punto de vista normativo en cuanto a la institución que en aquel momento era la única responsable de, digamos, de manejo, de vigilancia de los datos confidenciales. Entonces, si se aprueba la norma o la ley de protección de datos personales y se crea una institución o le asignan esa función al Instituto de Acceso a Información Pública, en la norma habrá que modificarla. ¿Ok? Muy bien. Temas interesantes, por ejemplo, que dice la norma es que los establecimientos que estén utilizando expediente clínico electrónico, no importa si es en parte, tienen que garantizar que el tema eléctrico se sostiene y eso también riñe mucho con la realidad. No les voy a engañar, todo el rato se va la energía en todos lados. ¿Y cuántas computadoras tienen una UPS en buenas condiciones? Cuatro, a lo mejor en todo el hospital, pues. Lo normal, lo ideal, obviamente, es que haya una red eléctrica especial para las computadoras que son o que sirven para el expediente clínico electrónico y esa red está conectada no con múltiples UPS chiquititos, sino con un UPS grandote y eventualmente con una planta de emergencia, sí, con una planta eléctrica. Entonces, ese artículo, pues, está ahí para poder, para habilitar la gestión de esos recursos. Como les digo, el cumplimiento de eso, pues, generalmente no es tan, no es fácil porque implica también mucha inversión, pero debe. Porque, sobre todo, si ustedes piensan en que si el expediente clínico electrónico se convierte en la herramienta de trabajo, de todos y todas, que de repente se caiga, o sea, tú no le puedes decir a un enfermo vuelva mañana. No hay sistema. O sea, eso no es así. ¿Cuál es el plan B entonces, pues? ¿Cómo voy a atender yo a la persona? Bueno, es complicado, ¿verdad? Porque uno se acostumbra a utilizar la computadora y de repente, cuando falta, ya no tienes ni siquiera papel en la mesa para poder registrar lo que estás diciéndole al paciente o lo que le vas a mandar, nada de eso. Pero eso tiene que estar considerado también. Aquí también hablamos un poco del soporte técnico que es necesario. De nuevo, un poco, nos encontramos y probablemente todavía sigue siendo una gran debilidad en muchos establecimientos que de repente todo el personal está trabajando con una herramienta y, bueno, por más buena que sea, no hay nada perfecto. Y la herramienta deja de funcionar, se traba, una computadora se arruina. ¿Quién va a ser el responsable de dar esa atención oportuna? Porque no es que digas tú, bueno, yo tengo mi consultorio, me pongo a dar consultas, se me arruinó la computadora y hasta el mes que viene vienen a cambiarme. Eso no es posible. Entonces, esos recursos para poder tener un soporte técnico adecuado tienen que estar previstos y la norma te obliga a tenerlos. De nuevo, es otro artículo que de alguna manera es muy utópico porque hasta a eso se tiene que llegar. La realidad es lamentablemente muy diferente. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, no sé si sigue siendo, que en algunos hospitales el responsable de informática del hospital era el responsable de mantenimiento general. Que por suerte había aprendido ahí a medio mantener una computadora, a quitarle virus, cosas así, ¿verdad? Muy sencillas. Y a él le tocó, pum. Eso en algunos casos que sabían. En otros casos no. En otro caso, de repente, era el jefe de Esdomé, el que le había caído el balde de agua fría. Entonces, aquí estamos diciendo que no, que tienen que ser personas con la cualificación y la dedicación necesaria. Son cosas bastante sofisticadas. El tema de respaldo, importantísimo. O sea, un folder físico, digamos que es difícil de perderlo completo. Como que todo el mundo sabe que de repente se caen hojas y etcétera. Pero que se pierda así es solo que se queme o que se inunde el Esdomé. En el caso de un servidor de expediente clínico electrónico, si se arruina el disco duro, y eso ustedes lo han vivido seguro, ¿verdad? ¿Qué pasa con toda la información que tiene? La perdí toda. Entonces, no puede. Eso es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Entonces, normalmente, todos los expedientes clínicos electrónicos, si la norma le obliga a ello, tienen que tener un mecanismo de respaldo lo más eficiente posible en caso de desastre, ¿verdad? Muy bien. Esto siempre fue muy difícil, el control de acceso físico a los servidores, porque casi siempre los servidores supuestamente deberían estar en un lugar en el cual solamente una persona o dos tengan acceso con llave y toda la cosa, por seguridad informática. Pero la realidad es que al final esos servidores se sacaban debajo del escritorio del jefe de SOMED y similares por necesidades, por carencias que eventualmente los establecimientos tienen de infraestructura física. De hecho, muchas veces hay prioridades mucho más urgentes de atender que buscar a ver dónde guardo, dónde pongo el servidor, ¿sí? Por ejemplo, lo que mencionaba Pedro, y de hecho creo que ahora acaba de levantar la mano, ya te doy chance, el tema de dónde guardo todos los expedientes o no me caben los medicamentos y de repente vos estás ahí quejándote porque no tienes dónde meter el servidor. Ese es el último de los problemas, ¿verdad? Pero la realidad es que la norma te indica que debería tener una seguridad de acceso específica. Adelante, Pedro. Sí, una consulta. El CIS en su momento, si tal vez usted se percató de ello, ¿de momento solo piensa ser homologado en el Minsal o era una estrategia que se permitiese homologar en todas las instituciones del sistema de salud? Pregunto por el hecho de que unos compañeros directores que ahorita se les está implementando a colocar el CIS tienen ciertas dificultades con la institución con la que se comparte la infraestructura. Y hablo de Fosalud, porque él mencionaba algo muy interesante. Decía, ¿de qué me sirve que a mí me implementen esa tontera si Fosalud va a estar haciendo lo que no tendríamos que realizar? Entonces, al final es una situación de una cara bonita, por un lado, de seis y media a seis y media de la noche, pero luego en el siguiente turno, todo el trabajo votado. Digo yo porque creo que sería de gran importancia de que si ya se va a implementar el CIS la idea es que sea homologada en todos los sistemas de salud por aquello de que inclusive hay un grupo que ahorita va a hablar sobre la segmentación y fragmentación de los servicios de salud y creo que una situación de desgaste tanto en medicamentos, en atenciones y todo eso, polifarmacias e inclusive policonsultas se vendría a solucionar con esto, porque creo que al ver el expediente que es de común utilización por todos los sistemas de salud no se puede percatar que ya pasó en Minsal, que la siguiente semana fue en el IS y de paso tiene que trabajar, que aparte de eso es profesor y ya pasó en el ISBM. Entonces, siento de que si la idea va a quedar solamente en el Minsal no va a ser... Uy, te perdí, Pedro. Está ahí, perdón. Está ahí. Ok. Bueno, de hecho tenemos una semana que vamos a dedicarle al expediente clínico electrónico y el tema de la fragmentación de las instituciones de servicios públicos de salud definitivamente le afectan, ¿verdad? Para contestar tu inquietud con Fosalud es que lo primero que está mal es que Fosalud sea una institución con una personería jurídica diferente. La verdad, desde el punto de vista práctico nunca debió haber sido creado de esa manera. Si se tenía que dar un servicio en horas extraordinarias al público, pues simplemente tendría que haberse fortalecido el Ministerio de Salud y ya. Pero ahí había una serie de intereses. Todos ustedes probablemente los pueden deducir, ¿verdad? En el tiempo de SACA. Y crearon Fosalud y se les ocurrió la superidea, ¿verdad? De utilizar las mismas infraestructuras físicas. Pero obviamente implicó otra bodega de medicamentos porque Fosalud lo tiene que llevar aparte, porque tiene que cumplir con las normas técnicas de control interno, porque auditoría es diferente. Y luego llegamos con el tema este y los expedientes, ¿qué? Vamos a tener también los expedientes de Fosalud y expedientes del Ministerio. ¿Qué estupidez es esa? El expediente clínico electrónico, cuando se crea, de hecho, Fosalud colaboró en alguna medida no solo con el expediente clínico electrónico, sino con otras herramientas como el SINAP para que no se perpetuase esa fragmentación también a este tipo de temas. Pero la realidad es que después hay algunos establecimientos que les importa un comino y entonces tienen ahí la herramienta, la tendrían que usar y no la usan, no tienen otra forma de trabajo. En su momento, cuando yo estaba director allá, me tocaba discutir mucho con la directora de Fosalud sobre ese tema y decirle, mire, esto que está pasando no es tolerable, ¿verdad? O sea, estamos todo el mundo aportando una herramienta por el bien del ciudadano, la ciudadana que es atendida, tenemos que usar la misma herramienta para tener los mismos datos, por lo menos MINSAL Fosalud, por lo menos MINSAL Fosalud. Luego ya hablamos también de cómo esto podría tener algún tipo de injerencia en el ISVM y en el ISV, ¿verdad? Sí, por el hecho que ahorita me estaba planteando una posibilidad en un futuro, imagínense, una muerte materna allá por 2023 donde tengamos que auditar las hojas electrónicas de las atenciones de esta paciente y luego, ya me imagino a los niveles locales, verifiquen si también hay expediente en físico o Fosalud. Híjole, y entonces... ¿Te imaginas? Qué desmadre. Totalmente. Sí, sí, entonces el expediente clínico electrónico, siempre el SIAP, que entonces se llamaba SIAP, pues se planteó como uso conjunto, punto. Y, bueno, estaba la discusión del soporte técnico que debía recibir el establecimiento con horario Fosalud mientras estaba usando el SIAP si había alguna anomalía y cuando terminó la gestión anterior la discusión era, bueno, y ustedes tendrían que contratar a personas que estén pendientes si hay algún tipo de problema, tener su propia flota o su propia atención en el caso de que de repente en fin de semana o de madrugada tienen algún problema con el sistema, ¿quién lo va a atender? Porque la gente del ministerio no está, no tiene su jornada laboral normal. Entonces, en esas discusiones estábamos y cambió la gestión y ya se maneja de otra manera. Esperaría yo que esa fragmentación institucional por lo menos en la práctica pudiera ser resuelta pero así como tú me lo comentas parece que no, todavía sigue siendo un problema pendiente de abordar. Ojalá que no sea así realmente. Pero en la medida en que se comparten recursos siempre va a haber un poco de conflicto. Bueno, sigamos con esto. Particularmente quiero comentarles algo sobre el tema del acceso al expediente clínico electrónico. Muy importante. El artículo 60 define y aquí solo quiero estos artículos que están aquí. ¿Ok? Estos son los que quiero que veamos con bastante atención porque tienen una implicación muy grande para las personas usuarias más allá de quienes administran el sistema. Quien implemente un expediente clínico electrónico es responsable de imponer medidas informáticas para que quienes entran al sistema sean quienes realmente deben entrar al sistema y no otras. ¿Ok? Si y eso la realidad a veces es un poco complicada porque supuestamente cada usuario en este caso del SIS debe tener su contraseña su llave electrónica ¿verdad? en la mayoría de los casos creo que están con llave electrónica ya pero confirma pero si no por lo menos un usuario y una contraseña individual que no se puede compartir con nadie más ¿Ok? y solamente las personas que entran al sistema deben poder ver lo que deben ver o sea si tienen citas agendadas con los pacientes van a ver los expedientes de esos pacientes y nada más ¿Ok? Si alguien intenta entrar y no tiene usuario ni contraseña o intenta ver el expediente que no le compete el sistema tiene que tener los mecanismos necesarios para poder rechazar ese acceso ese es un punto relevante el SIS obviamente cumple con eso pero en la medida en lo que lo que compete al sistema pero de repente si alguien le da el usuario a otra persona o le comparte la llave la firma electrónica a otra persona se produce lo que se conoce vulgarmente como una suplantación de identidad punto lo importante ahí es que si de repente alguien suplanta el acceso al expediente clínico electrónico de otra persona está cometiendo un delito literalmente está cometiendo un delito que está contemplado en la ley de delitos informáticos y lo vamos a ver dentro de un ratito ok pero la norma ya lo contempla ya lo indica claramente para que nadie se pueda propasar y bueno no sé si eventualmente ustedes han tenido a lo mejor alguna experiencia sobre el particular pero en los ciclos pasados cada vez que veíamos esto pues la gente como que se ponía lívida porque todo el mundo conoce casos o incluso ha sido sujeto paciente de situaciones en las que bueno por ineficacia de la gente de informática a la hora de generar los usuarios o apresuramiento etcétera etcétera de repente pues se estaba dando consulta con el usuario de otra persona y claro estamos hablando de algo gravísimo y que puede tener una serie de consecuencias en caso de ser denunciadas por supuesto muy graves de cárcel y Aleida creo que había levantado la mano adelante Aleida buenos días ingeniero fíjese que eso es bastante común que nos suceda a nosotros verdad porque en la emergencia pues solo tenemos dos computadoras entonces a veces tres entonces en el hecho de que está tan lleno no nos fijamos si estamos en nuestro usuario entonces y es muy común que pase eso o sea el error que con la firma de otro médico y al final pues se llama con nuestro sexo y eso es un error muy muy frecuente que nosotros tenemos en el hospital es común tristemente común la norma te dice que eso claramente no se puede permitir y la ley de delitos informáticos define lo que le sucederá a la persona que sea denunciada por haber cometido ese error y lo vamos a ver ahorita cuánto es ojalá yo sé que la realidad es muy complicada pero pero el deber ser es el deber ser entonces no sé la verdad es que siempre siempre que que hablamos de esto hablo de esto me da un poco de disgusto porque porque sé cómo se trabaja a nivel local y las dificultades que se tienen entonces hay un conflicto serio ¿verdad? entre lo que dice la norma y la ley y lo que y lo que la realidad impone la verdad eso me da mucha tristeza pero ojalá que paulatinamente pues se pueda ir corrigiendo ¿verdad? otro punto importante que les quiero señalar y ya terminamos con el tema de la norma es la bitácora de acceso ¿ok? y es muy importante porque el SIS y cualquier otra herramienta de expediente clínico electrónico que se implementara debe guardar una bitácora de acceso es decir quien entra no solamente quien hizo login al sistema sino que ve cada persona y que cambios se hacen eso es imprescindible porque después en el caso de una denuncia de mala praxis por ejemplo el Consejo Superior de Salud Pública la Junta de Vigilancia la profesión médica va a pedir el expediente y si llega más allá y si llega una denuncia ante la Fiscalía General de la República llega a juicio por supuestísimo se van a pedir el secuestro del expediente así se conoce secuestro del expediente un poco dura esa palabra pero así así la llaman en el caso electrónico va a ser lo mismo te van a llevar el expediente electrónico firmado digitalmente por supuesto ¿verdad? para que se valide qué pasó con ese expediente también va la bitácora de accesos para ver quién en qué momento vio vieron los datos por eso les decía yo antes que es muy importante que siempre se mantengan precavidos a la hora de consultar la información de pacientes que no son los suyos lamentablemente nuestros establecimientos yo recuerdo una experiencia un poco complicada ¿verdad? justo los que les comentaba antes que el Instituto de Aceso y Información Pública estuvo involucrado en la confección de la norma y que vinieron gente de España y toda buena onda y ayudar a aconsejar alguna redacción de algunos artículos y demás y se dieron un paseo por nuestros establecimientos ¿verdad? y llegaron al Rosales y ¿saben lo que encontraron? de repente llega ahí y justo en ese momento ¿verdad? llegó alguien y dijo mira me puedes pasar el expediente de tal persona ¿cómo no? ¿sí qué? es la confianza del caso ¿verdad? era otra persona del propio hospital y pum le dio el expediente entonces claro el que estaba allí es el español que estaba por allá dice mira y esa persona que ha pedido el expediente ¿quién es? ¡ah! es la tía de fulanita y no sé qué entonces se quedó así como perdón pero usted le ha dado el expediente de la sobrina a la tía sí, sí claro ningún problema entonces se quedó así como de ¿y aquí? porque ¿qué competencia tiene la tía por más que trabaje en el hospital para conocer la información confidencial de la sobrina y si la sobrina no quiere ¿qué pasaría? eso en España ha pasado por supuesto por eso se estaba quedando así como pálido porque realmente ha habido denuncias de accesos indebidos a los expedientes en este caso físicos pero electrónicos es exactamente igual que han acabado muy mal para las personas que tuvieron el descuido o la confianza exagerada de darle el expediente al familiar ¿verdad? entonces en el caso electrónico es lo mismo si ustedes se ponen a ver el expediente de alguien y eso acaba siendo porque eso pasa y mucho más en nuestra realidad actual viral en una red social de que fulano fue consultó y de repente salen ahí datos que vienen del expediente químico electrónico de que consultó por tal motivo a tal hora ustedes se pueden imaginar el perdón pero voy a expresar de una manera muy fea folclórica el des que se puede armar con eso aquí está clarísimo ¿verdad? estamos hablando de accesos individuos o de divulgación no consentida de información y tiene igual en la ley de delitos informáticos una pena sobre todo en la reforma que acaba de hacerse que lamentablemente no he encontrado la bendita reforma solo noticias de la reforma pero todavía el articulado de la reforma no lo he encontrado de la ley de delitos informáticos ok pero es grave es gravísimo entonces por favor tengan mucho 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 cuidado vean los expedientes que les corresponden no se pongan a ver los de otra gente porque eso queda registradísimo y los informáticos cuando les digan dame la bitácora de accesos toma no se van a poner a rebuscar y a depurar la bitácora ok listo vamos a la ley de deberes y derechos que está divertida también la voy a guardar uy perdón fui para donde no es ley de deberes y derechos aquí hay cosas interesantitas también muy bien nos vamos a ir directamente al artículo 20 no podemos poner a leer toda la ley verdad en primer lugar pues el derecho a la confidencialidad del expediente está relacionado con lo que les acabo de comentar verdad el expediente clínico y eso está en la ley de acceso a información pública lo vamos a ver luego también es con información confidencial y está súper protegido solamente deben poder acceder a aquellas personas que han sido expresamente o implícitamente autorizadas para consultar esa información confidencial eso es súper súper relevante aquí en la ley de deberes y derechos pues de hecho puede existir una autorización escrita para la divulgación para la compartición de esa información en el caso de que esa persona no esté habilitada para poder dar ese permiso en el caso de una emergencia por ejemplo de alguien que viene inconsciente y demás o alguien que no tiene la capacidad para poder tomar esa decisión pues está contemplado verdad que si existen razones legales o médicas se puede acceder se puede divulgar la información entonces eso es una parte importante de la ley de deberes y derechos ahora vamos a lo que tiene que ver con el expediente clínico porque está en el artículo 33 ok en la 33 la custodia ok esto es importante aquí es donde también fue parte de la provocación del colapso a nivel de expedientes físicos que tiene que custodiar todos los expedientes clínicos y tener procedimientos para resguardo y protección de los datos y evitar su destrucción o pérdida ese es un tema destruir aunque tú lo llames depurar si lo que estás haciendo es quedarte solo con la hoja de identificación de paciente estás destruyendo información entonces es bien grave y aquí esta ley que bonita que bien lo dice pero nunca no se tuvo en cuenta o si se tuvo en cuenta pero no había como empatar la realidad con la ley a la hora de ver que los expedientes físicos bueno pues entonces que vamos a hacer con ellos no tenemos un lugar para poderlos almacenar el seguro también le pasó eso de hecho bueno el seguro lo que pasa es que cuando llegó la ley de deberes y derechos y se aprobó la norma de hecho el seguro participó mucho en la norma técnica de conformación y custodia ya habían sufrido denuncias y no solamente denuncias sino sentencias condenatorias por no haber custodiado o preservado adecuadamente el expediente particularmente la que la que provocó que el seguro invirtiera mucho dinero para tener un almacén secundario de expedientes clínicos físicos fue una denuncia de una persona a la que le habían recetado un medicamento ese medicamento tenía efectos secundarios muy graves para particularmente durante el embarazo y bueno pues el hijo de esta persona pues tenía un retraso mental considerable y en un momento pues se identificó esa persona identificó que la causa posible del retraso mental de su hijo podía haber sido ese tratamiento indicado durante el embarazo entonces puso una denuncia y el juez pidió el secuestro del expediente y cuando fueron a buscar el expediente por supuesto eso había sido hacía mucho tiempo a lo mejor su hijo ya tenía varios 10 años o 12 años el expediente ya no estaba en el establecimiento había sido depurado pero en el seguro la depuración no era una destrucción sino que lo que lo mandaban era una a un almacén supuestamente un almacén pero era literalmente una piscina de expedientes una piscina de folders entonces bueno pues eso implicó no sé si al final lo encontraron o no pero el seguro fue condenado y tuvo que invertirle a tener ese almacenamiento secundario así que la ley de alguna manera en ese sentido pues fue positiva pero claro el seguro digamos que es la hermana rica tiene muchísimos más recursos económicos que el ministerio de salud y sus establecimientos y tuvieron la posibilidad de hacer esa inversión el ministerio generalmente no le alcanza para que nos vamos a engañar pero bueno aquí en el 6 en el artículo 33 inciso D pues está claramente algo que afecta tanto al expediente físico como al electrónico hay que adoptar medidas técnicas y procedimientos para resguardar y proteger todos los datos ok ahora vamos a ir al reglamento porque el reglamento tiene algunas cosas interesantes que también quiero conversar con ustedes el artículo 18 y el 19 del reglamento nos vamos a divertir con esto se lo garantizo ok este reglamento acuérdense de esto se promulgó a los 10 días del mes de abril del 2019 ok fue ya saliendito la gestión anterior muy bien vamos a ver qué dice el artículo 18 y el 19 del reglamento artículo 18 toda la persona usuaria o paciente debe tener un expediente clínico estupendo y aquí clarito ¿verdad? siempre igual como es además se nota que que aquí fueron no puedo escribir porque es no es texto de nuevo hay una relación a que el expediente clínico no necesariamente sea físico sino que también se habilite lo electrónico y repite la misma cantina la verdad que se garantice la autenticidad de integridad de conservación claramente un copy-paste de la norma técnica y eso es porque las personas entre ellos yo que estuvimos involucrados en la redacción de la norma y nos consultaron para el tema de esta ley y de su reglamento pues obviamente éramos las mismas entonces obviamente reciclamos el articulado en alguna medida aquí subsiguientemente está el apalancamiento de la norma ¿ok? la ley de deberes y derechos es la que promulga y el reglamento en este caso de la ley promulga que te va a haber una norma que lo indique ahora ¿es suficiente con la norma? eso es algo importante que tenemos que hablar la norma técnica de conformación y custodial expediente clínico electrónico físico se queda a un nivel de qué es lo que hay que hacer ¿ok? y como vemos en el reglamento de la ley de deberes y derechos del paciente y los proveedores de servicios de salud esa norma ya está amparada por un cuerpo legal a nivel general pero las instituciones y sus establecimientos tienen que dar un paso más allá de la norma y es el cómo ¿ok? la norma define que luego debe haber lineamientos que pueden ser adecuados a cada establecimiento para definir cómo se respeta o cómo se aplica la norma al expediente clínico físico o electrónico ¿ok? eso no lo había comentado antes pero ahorita que lo voy viendo por favor acuérdense que en general debería haber lineamientos y yo sé que el Ministerio de Salud ha estado trabajando en esos lineamientos porque todavía no existen ¿ok? aquí siempre se comete el error a veces necesario de poner la carreta delante de los huelles y en este caso es como es imperioso por motivos logísticos y y de capacidad en general la implementación del sistema de expediente clínico electrónico del SIS se está haciendo antes de tener un lineamiento y eso tiene sus consecuencias ¿verdad? pero bueno en alguna medida quizá no a corto plazo pero sí a medio antes de que acabe la gestión el lineamiento va a estar y por supuesto va a intentarse hacer me imagino acoplado a lo que el SIS eventualmente puede proporcionar ¿ok? los mecanismos que se pueden proporcionar pero eventualmente también habrá alguna serie de indicaciones que impliquen como les decía anteriormente hacer inversión contratación de personal y demás ok aparte de eso el artículo 19 tiene algo gracioso algo que yo lo llamo golazo y es que dice que todas las instituciones del sistema nacional de salud o sea el sector público ¿verdad? ministerio seguro social ISBM bienestar magisterial está claro que pueden porque tienen plata pero el IRRI Fosalud bueno Fosalud también tiene plata pero el IRRI sobre todo es una institución que todavía tiene más dificultades económicas para poder trabajar bueno pues aquí dice que todos deben implementar en un plazo no mayor a cinco años el expediente clínico de forma electrónica ¿qué tal? y esto fue en el 2019 eso quiere decir que en abril del 2024 quienes no tengan el expediente electrónico ya están incumpliendo el reglamento allí bueno la verdad es que no el reglamento no dice bueno y si no se cumple ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? este reglamento pues no es punitivo por decirlo así no es como la ley de delitos informáticos que si claramente dicen a qué te expones pero así aquí hay una una exposición ¿verdad? una una implicación muy grande para todas las instituciones de salud públicas del país yo creo que no se va a poder cumplir aunque en la gestión actual definitivamente se ha puesto mucho 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 interés y muchos recursos económicos para que esto eventualmente sea una realidad y a mí me parece muy bien independientemente que tenga unas discrepancias bastante grandes con la gestión actual pero ese esfuerzo económico esa inversión había que hacerla lamentablemente no se hizo antes por motivos bastante tristes cuando llegue el momento pues se los contaré pero bueno ¿hasta qué punto creen ustedes realmente que se va a poder cumplir con esa fecha abril del 2024? ¿creen que es viable o les parece que va a faltar otro poquito más? ¿qué opinan? sobre todo las personas que de alguna manera conocen del tema adelante abren el micrófono adelante Giovanni sí ingeniero no creo que vaya a ser viable para esa fecha pues inclusive bueno se han girado muchas muchas leyes pero se están girando muchas leyes que sí o sea yo felicito porque se están priorizando situaciones en las cuales anteriormente o grupos en los cuales siempre se me ha visto una desventaja anteriormente uno de ellos es esta ley de delitos informáticos y otra es la que tiene que ver con la ley por ejemplo de Nacer con Cariño entonces hay muchas cosas que se están haciendo en pro de la población pero no contamos con los insumos no contamos ni con las instalaciones para poderlas ejecutar entonces y no contamos tampoco con los recursos económicos que sería el peor de los casos entonces este estamos ya construyendo los castillos pero no lo siguiente entonces hemos trabajado muy al revés en el país este muchas veces quizás nos dejamos ir mucho por los por los objetivos que nosotros no logramos pero antes de eso verdad o sea porque si es que al final a quien se le terminan cobrando los trastos rotos va a ser siempre al médico pero la institución está ir lavando verdad o las manos o las entidades que también no cumplen parte de la ley yo considero que en estos momentos para esa fecha todavía no vamos a estar porque yo no estoy hablando del seguro social seguro social ya tiene verdad pero otras instituciones que tienen más carencia económica considero yo que no no se va a poder ok alguien más quiere ver su opinión adelante Ismar gracias yo creo comparto la opinión de 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 Giovanni este sin embargo no es que sea conformista pero algo a nada yo creo que se ha hecho bastante si si y considero también de que la unificación de todos los 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 prestadores de salud en el país como como está bien fragmentado entonces considero que ese va a ser como el reto más grande porque primero hay que unirlos y después ver en qué medida se puede implementar pues estos sistemas informáticos entonces considero que vamos bien pero nos hace falta muchísimo camino por recorrer y la inversión económica en este caso pues debería ser también un punto muy importante en el presupuesto de la nación ahora bien en cuanto al personal de salud considero que eso debe haber un cambio actitudinal porque cambiar estereotipos digamos o paradigmas así de que solamente lo lo escrito es lo que vale un expediente electrónico también va escrito y eso es válido como estamos viendo está completamente amparado verdad no nadie puede decir que por ser electrónico eso no sirve correcto sin embargo muchas personas pues tienen todavía incluso profesionales de la salud ese concepto de que como no está nada escrito en papel entonces no tiene validez no tiene firme sello correcto entonces yo creo considero de que es de cambiar actitudes verdad y de manera también de como vernos en un futuro no muy lejano sí sí totalmente pero bien de hecho creo que esas actitudes incluso también son parte del hándicap que se tiene para poder cumplir con esa fecha ok falta falta si faltan recursos económicos para poder por lo menos completar el tema de infraestructura computacional imagínate si encima existen personas que tienen graves dificultades para admitir todavía en estos tiempos que corren en el año 2022 que vamos a utilizar este tipo de herramientas esa gestión del cambio también cuesta un tiempo yo creo que se fue muy optimista a la hora de poner esa fecha pero bueno yo creo que estaban pensando que sí que iban a ganar las elecciones y que iban a tener mucho dinero la siguiente gestión ¿verdad? pero la realidad además después ha sido bien diferente Fátima tienes la mano levantada adelante fíjese que ya viendo las cosas así a cómo va todo yo o sea yo creo que sí es viable pero no tal vez viable que gana esa fecha con los métodos tradicionales adecuados sino que a base de puro préstamo y de pura imposición así de sentido entonces puede que ellos lleguen a su meta porque son demasiado competitivos no puede ser que no pueda llegar pero no va a ser bajo los métodos ortodoxos sino que o puede o puede o vea qué hace pero que que lo van a imponer lo van a imponer pues porque ya uno ve cómo están como apresurando todo para hacer eso o sea ya están consiguiendo las computadoras no sé qué o sea puede que lleguen el problema no va a ser llegar a eso sino que se mantenga ahí estamos totalmente de acuerdo o sea puede que lleguen a su meta pero no sabemos si se va a mantener ese es el punto sí totalmente de acuerdo contigo de hecho abundaremos un poco sobre el tema de la sostenibilidad de este tipo de esfuerzos cuando veamos expediente clínico electrónico porque es lo más crítico o sea es fácil de conseguir fácil entre comillas conseguir plata sobre todo prestada eso así pasó de hecho en las gestiones anteriores no es que sea algo específico de la actual para poder hacer este tipo de despliegues todo chivas ¿verdad? vamos a comprar un montón de computadoras le vamos a poner internet a medio mundo y qué chivo y luego ¿quién paga la factura de eso? porque las computadoras no duran toda la vida y la factura del servicio de red se cae todos los meses a mí particularmente me tocaba pelear pelear literalmente obviamente no con los puños ¿verdad? pero a puro memorándum con la ministra con Violeta Menjibar y su jefe UFI porque el presupuesto que destinaban a tecnologías era literalmente cero cero o sea que prácticamente que todo lo que podía tener el ministerio y sus establecimientos se financiaba a base de cooperación y de préstamos y ni siquiera querían hacerse cargo de los gastos básicos mínimos o sea ni siquiera por ejemplo la red para conectarse con Hacienda la red SAFI y yo me tuve que escribir mire usted si usted no incluye en el presupuesto los gastos recurrentes que implican tener una infraestructura informática el año que viene en enero apagamos y nos vamos y ya y no va a cobrar nadie por supuesto ahí me respondía el jefe UFI diciéndome que ya iban a ver cómo hacían porque si ponían un solo centavo de presupuesto para la red o para computadoras o lo que sea inmediatamente el ministerio de Hacienda iba a llegar con el hacha y lo iban a quitar del presupuesto porque lo consideraban un gasto superfluo así literalmente me respondían los memorándums y de verdad que era una cosa como increíble inconcebible en estos tiempos que corren pero así tocaba y me imagino yo que en este momento pues la situación financiera no es precisamente benigna no ha mejorado sustancialmente el tema de ingresos en el gobierno en el estado en general y por tanto siguen echándole mano a préstamos y demás y sí como tú dices la gestión actual se caracteriza por tener un ímpetu muy importante y cumplir porque hay que cumplir porque hay un mandato superior y se quiere rentabilizar probablemente desde el punto de vista publicitario el asunto pero luego después ¿qué? ¿cómo se aguanta todo esto? ¿verdad? adelante creo que levantaste de nuevo la mano un poquito más entrando un poquito en ese tema un ejemplo el internet ahorita supuestamente hay internet en todas las unidades y vamos a ver hasta dónde llega eso pero una cosa bien interesante el CIVAS y donde yo estoy no tiene internet todos tenemos que poner nuestro internet de nuestro celular todos todos nosotros trabajamos a base de nuestro celular porque dijeron que eso va en la otra etapa a saber cuándo va a venir la otra etapa pero para todo eso usted ve que hasta la secretaria ahorita que se le arruinaba el celular prestando un celular para poder conectarlo a la computadora para darle internet porque no son portátiles las normales para ella poder recibir los correos ¿en serio? ¿en el CIVAS y Sur no tienes red? no no hay red o sea internet no hay nosotros tenemos que entrar para todo hasta las encargadas de no sé desdomé todas las que usan computadoras y hay una que dijo yo no voy a poner en mi internet es la única que no está en el CIVAS ella se ha quedado en la unidad de salud San Marcos para poder ella digitar ahí es la única que dijo yo no tengo dinero para internet de ahí todito ponemos nuestro internet madre ya cuando no tenga internet ella va a volver pero es la única que dijo que no sí sí que dijo que no puede trabajar así pues básicamente bueno de nuevo es una cuestión también un poco de eso de poner la carreta delante de los bueyes ¿verdad? hay insumos necesarios que deben ser provistos y sostenidos antes de que tú puedas ponerte en la medalla de que estás haciendo esto y lo otro pero es muy difícil en general yo no los quiero acusar o señalar de malos gestores porque sé lo que lo difícil que es estar ahí en esa situación y muchas veces no es una cuestión de manejar las cosas de manera improvisada o mediocre sino que también a veces esas mismas autoridades tampoco es que los quiera señalar si digamos directamente pero a mí me pasaba que nuestras autoridades eventualmente nos transmitían una serie de expectativas y de metas a cumplir pero luego no nos daban lo que nos habían prometido entonces es bien chiche ¿verdad? salir ahí olímpicamente sí vamos a hacer todo el despliegue del CIS en el caso nuestro el SIAP y el SUIS llámalo Pepe pero luego a la hora de la verdad ¿dónde está Pisto? pues y la gente que yo tengo que contratar para darle soporte a todo este despliegue ¿qué? ¿dónde está? ah bueno ya vamos a ver porque es que este año estamos mal con el tema financiamiento toda la vida la misma paja y a la hora de la verdad hacen hacen quedar mal al personal que tiene que hacer uso de estos sistemas informáticos y por supuesto a quienes estamos intentando poner a disposición las herramientas es una situación verdaderamente compleja la verdad y ojalá que en algún momento haya un poco más de seriedad a la hora de hacer este tipo de impulsos en fin gracias muchas gracias por sus comentarios la verdad es que valen muchísimo la pena bueno nos quedan 15 minutillos y quiero comentarles algunas cosas importantes el tema de la firma electrónica vamos a tener una semana exclusivamente para hablar de la firma electrónica en este momento todavía no está suficientemente implementada pero ya existen empieza a haber ya algunos proveedores que la la proveen de alguna manera ¿verdad? valga la redonda es importante que veamos esto porque tienen tienen algo que ver con con el expediente técnico electrónico en este caso si yo quiero usar firma electrónica hay dos tipos de firma electrónica la firma simple y la firma certificada se los voy a explicar con mucho detenimiento en la última semana del curso porque tienen diferentes aristas la firma electrónica simple es parecida a la firma manuscrita que hacemos nosotros en cualquier documento ¿sí? llego yo y hago un carabato y digo esta es mi firma y ya esta es mi firma ¿quién me va a decir que no? normalmente cuando un funcionario o funcionaria recibe un documento supuestamente firmado de manera manuscrita debería contrastar con el DUI probablemente que la firma manuscrita que yo acabo de hacer se coincide con la del documento porque es la que está registrada a nivel estatal y es la que de alguna manera dice que yo soy el que acabo de firmar en la firma electrónica siempre sucede algo parecido yo la puedo generar en cualquier momento y nadie le da respaldo de que efectivamente esa firma me corresponde a mí aunque dentro del archivo de la firma electrónica diga esta es la firma de Carlos Juan Martín Pérez ¿ok? en el caso del expediente clínico electrónico como es información confidencial cuando se redactó la ley de firma electrónica y en la reforma que ha habido posteriormente eso se ha seguido respetando se incluyó esto muy importante si es información confidencial no vale la firma electrónica simple tiene que ser firma electrónica certificada ¿eso qué quiere decir? que la firma ha sido validada por una autoridad que físicamente me ha identificado a mí con mi DUI por supuesto y le garantiza a quienes reciban mi firma electrónica que efectivamente es la mía ¿ok? le dan ese nivel de confianza si yo quiero implementar firma electrónica en el expediente clínico electrónico necesito hacerla certificada no puede ser una firma electrónica simple ¿ok? eso es primer punto que les quiero destacar aquí hay una referencia implícita a un artículo que está un poquito antes que es el 24 ¿ok? en el sentido de que la firma electrónica certificada certificada tiene la misma validez y efectos jurídicos de una firma manuscrita ¿ok? aquí hay un de hecho la firma manuscrita es mucho menos confiable que la firma electrónica certificada de nuevo por lo mismo ¿verdad? cada vez que yo la haga alguien debería verificar que efectivamente es mi firma y no que yo me la acabo de inventar o sea es como que yo me voy a suscribir ahí un contrato de telefonía y hago un garabato whatever ¿verdad? y no es la mía y nadie me pide el DUI para ver si efectivamente es la mía en un banco por supuesto nadie se fía en un banco te miran en la firma que está en la libreta y te piden el DUI cuando estamos hablando de pisto ahí sí hay mucha seguridad pero en otros en otros tipos de gestiones que uno hace firma no hay ese tipo de seguridad entonces claramente en el caso del expediente clínico electrónico tiene que ser certificada no puede ser cualquier firma electrónica normal hay una cosa hay una reforma que es interesante porque tiene un efecto la reforma esta ley se reformó el año pasado y quiero enseñarles una cuestión de la reforma porque es interesante ustedes que trabajan en el sector público pues les interesa saberla la reforma está en el artículo 32 y es que tomaron una decisión bastante arriesgada y se lo digo por si en algún momento se lo encuentran antes como pudieron ver si yo quería interactuar como ciudadano ante las instituciones públicas yo tenía que identificarme y firmar con una firma electrónica certificada de nuevo para poderle dar al gobierno en este caso cualquier institución estatal la garantía de que quien está firmando esa petición o ese formulario lo que sea es la persona que realmente es sin embargo en la reforma que se acaba de hacer de repente apareció esto ok admiten la firma electrónica simple quienes estamos en el mundillo informático nos quedamos un poquito así como estupefactos porque eso significa que yo me puedo inventar una firma y mandar cualquier documento en nombre de otra persona y decir que soy yo y ya entonces las instituciones públicas deberían tener algún tipo de registro previo es lo que eso obliga es que las instituciones públicas tengan un registro previo de firmas electrónicas simples para verificar que efectivamente la persona que remitió el documento firmado con esa firma simple es quien dice ser yo se lo cuento por si en algún momento ustedes se ven involucrados en algo así de que de repente están recibiendo algo firmado electrónicamente la firma electrónica usada no sea certificada y le tienen que admitir el trámite independientemente de que ustedes no puedan estar completamente seguros de que esa persona es la de la firma así que por ahí se lo cuento para que lo sepan ahora vamos a la ley de desinformación pública que tiene un par de artículos importantes y concluimos con la ley especial de delitos informáticos como les comentaba en la introducción un poco la ley de desinformación pública tiene esto lo tengo ya subrayadito porque es relevante pero vamos a ver el 24 el 24a aquí el expediente clínico en la medida en que no hay una ley de protección de datos personales si por lo menos en la ley de desinformación pública tiene una determinación o está contemplado ¿dónde está contemplado? en este artículo en el 24 inciso A ok y además está bastante clarito el expediente clínico es un archivo médico la ley se hizo antes de la norma de hecho se hizo en el 2011 si no estoy mal la ley de desinformación pública es del 2011 y todavía no había un consenso de cómo llamar a la documentación que se genera desde la salud de una persona entonces hay archivo expediente historial cualquiera lo puede llamar de cualquier manera en aquel momento lo llamaron archivo médico pero se sobreentiende que estamos hablando del expediente clínico entonces es considerado información confidencial y aplica todo lo que la ley define para la información confidencial ok ahora veamos los artículos 32 los entes obligados o sea en este caso instituciones públicas por supuesto tienen que proteger los datos personales entonces ahí aplica todo lo que hemos visto de seguridad en la información etcétera 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 también es muy importante que nadie puede difundir nadie puede agarrar un expediente y difundir no estamos hablando de publicarlo verdad sino compartirlo llevárselo a otra institución etcétera esto es bien relevante y ahora vamos a ver sobre el artículo 34 sobre cuándo eso sí se puede hacer ok si hay en este caso si tienes un expediente clínico o información que tiene el nombre y apellido de una persona no importa que sea dato clínico también puede ser alguna estadística o algo así que donde aparezca el nombre de la persona entonces le quieres compartir a alguien a otra institución nacional o multinacional o lo que sea debes obtener el consentimiento de la persona ok si no obtienes el consentimiento entonces en principio debes abstenerte de usar esa información compartirla cualquier otra cosa que se te ocurra ok pero y aquí viene el artículo 34 y esto es complicado y es importante que lo que lo conversemos si se permite hacer ese tipo de trasiego de información por ejemplo en el caso de que una persona sea atendida en el Ministerio de Salud y de repente es derechohabiente y va a ser atendida en el Seguro Social y cuando está ahí en el Seguro Social afortunadamente haya una pasarela de datos informáticos de verdad y pueda recuperar el expediente clínico desde el Ministerio de Salud entonces el Ministerio el seguro en ese momento pues no tiene por qué tener que pedirle explícitamente a la persona un consentimiento según el inciso B del artículo 34 si están haciendo sus funciones entre entes obligados a la ley o sea entre instituciones del sector público pueden compartirse información ¿ok? y eso incluye la información confidencial que está contenida en el expediente clínico ese es un caso benigno por decirlo así sin embargo este tipo de esta autorización en algunos momentos raya con cosas muy delicadas sobre todo cuando la información que se obtiene no tiene el mismo propósito si estamos hablando del seguro y el ministerio y estamos hablando de atención sanitaria pues están hablando de instituciones que trabajan con el mismo propósito de cara al ciudadano pero a nosotros nos pasó y hubo un tema jurídico que al final se resolvió a favor amparándose en este artículo que de repente lo que era entonces Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia era la responsable por ejemplo de otorgar o de entregar una serie de subsidios económicos a las personas más humiles del país ¿verdad? los municipios más pobres y se dieron cuenta de que justo en esos mismos 100 municipios de extrema pobreza del Salvador pues estaban los ecos y que los ecos tenían la ficha familiar y que la ficha familiar tenía un montón de información súper relevante del contexto social económico de la persona porque la determinación social de la salud ya sabemos que tiene un gran impacto dentro de lo que es la atención que pueda producirse a esas personas y a sus familias y sus comunidades y de repente llega la Secretaría y dice oye ¿me puedes pasar esos datos? porque a mí me sirven un montón para poder decidir si esa persona sigue siendo sujeta al subsidio o no porque a lo mejor cuando yo lo analicé al principio pues realmente tenía ese derecho esa necesidad pero resulta que alguien se fue para Estados Unidos le están mandando remesas y yo quiero saber si las condiciones de vida han cambiado entonces bien difícil porque según este artículo se puede se le ambas instituciones están trabajando en el marco de sus funciones entonces entonces ahí la disposición jurídica fue sí pasen en los datos con nombre y apellidos y DUI ahora otras personas analizaron eso y dijeron si esto bueno porque son personas muy humildes y probablemente no van a denunciar pero si alguien se da cuenta una cosa es que tú digas o le abras la puerta al personal del eco para que vean cómo vives qué condiciones tienes económicas qué circunstancias te rodean tu vida verdad para el tema sanitario y otra cosa es que eso vaya a significar que te den un subsidio ahí es delicado verdad entonces yo se lo cuento porque esto afecta mucho el trasiego de información entre las instituciones públicas pero de alguna manera aquí está el amparo para eso ok pero siempre tengan mucho cuidado yo particularmente bastante opuesto a hacer eso normalmente lo normal es que tú le digas a la persona mire estos datos que yo les voy a pedir eventualmente pueden ser transmitidos a otra institución pública usted da su autorización y te dicen si los tomas y si te dicen no no los tomas o los tomas pero prohibís de facto la transferencia de información y cuando te llega a preguntar la otra institución y por qué no vienen estos datos porque la persona no dio su consentimiento y yo estoy respetando lo que dice aquí el artículo 33 y punto ahora eso se dice fácil cuando ya no estás en la jugada cuando tienes una autoridad que te dice déselos porque yo me he comprometido con el secretario tal ahí la cosa es cuando se pone peluda ok en fin ahora vamos a la ley de delitos informáticos que no les quiero entretener mucho si no les robo su almuerzo por lo menos para verlo más difícil y para que sepan qué es lo que significa qué pasa cuando uno o una utiliza la contraseña el usuario o la contraseña o la firma electrónica de otro pues que te aplica el artículo 4 ok estás utilizando intencionalmente y sin autorización o excediendo la autorización que tienes para entrar al sistema informático y te va a caer una sanción de 1 a 4 años de cárcel tachán qué bonito eso entonces que ustedes sepan que si les están obligando a utilizar el usuario y la contraseña de otra persona ustedes pueden estar expuestos a una denuncia y acabar siendo sancionados de esa manera tan tremenda ok hay otro artículo que está un poquito más adelante que podría aplicar pero no tanto porque en este caso a ustedes eventualmente lo que les pasa es que usan el usuario o la contraseña de otra persona no están intentando transgredir la seguridad pero si la cosa se pone muy fea también eventualmente puede aplicarles el artículo 9 que es más grave porque son 3 a 6 años normalmente el expediente clínico electrónico define que el hecho de que usted tiene un usuario o una contraseña que está asignado a su persona específicamente a su persona es parte del mecanismo de seguridad del sistema y que y te lo pueden poner por escrito si usted no vigila su usuario su contraseña o su firma electrónica para entrar al SIS y se lo da a otra persona está literalmente transgrediendo la seguridad del sistema en ese caso el artículo que aplica es el 9 y son de 3 a 6 años de cárcel ok entonces en el foro de esta semana les he hecho una preguntilla ahí verdad para que debatamos sobre eso la realidad en muchos casos como hemos hablado verdad impone que uno cometa el error de compartir usuarios y contraseñas yo en su momento vi que había gente incluso que era tan no sé como descuidada que ponía en un post-it ahí en la pantalla el usuario y la contraseña entonces por favor tengan mucho cuidado y si están expuestos a esa situación en realidad hay que negarse la verdad es que uno tiene que tener el aplomo y la seriedad suficiente como van a decir no o usted me da mi usuario y mi contraseña o yo no voy a usar esto y lo voy a acusar a usted de estarme estarme induciendo a cometer un delito que está sancionado con esta cantidad de años luego por supuesto se aplican en los otros artículos de la divulgación de esa información que yo eventualmente obtuve etcétera que es otra sanción adicional pero la más importante la que yo quiero señalarles el día de hoy es esta que por favor tengan mucho cuidado con el tema de los accesos algún comentario o alguna cosa llegó la hora de fin para terminar solamente voy a poner aquí las reflexiones finales y terminamos del todo en este momento lo que sí podemos Clelian ahorita te doy chance el hecho de que no implementemos sistemas informáticos definitivamente la base legal está cubierta ahora es un tema de recursos y de voluntad por supuesto lo que les decía si a ustedes les toca ser responsables de un sistema de expediente clínico electrónico o de cualquier otro tipo siempre tengan en cuenta que deben cumplir la normativa que aplique no se apresuren no se impacienten ni asuman riesgos innecesariamente asesórense de hecho ya tienen en mí un amigo y pregúntenme pues o sea si les toca asumir ese tipo de cosas y tienen alguna inquietud alguna duda acuérdense de mí yo estoy a su disposición con mucho gusto les puedo dar mi opinión hasta donde yo tengo conocimiento para que de alguna manera asuman la menor cantidad de riesgos posibles ok y es parte de la inversión como les digo ahí o sea este tema ese esfuerzo de cumplir con las normas es parte de la inversión que hay que hacer omitirlo es un grave error y mi recomendación siempre verdad que hasta donde les sea posible respeten esas normas respetenlas no solamente la ley de delitos informáticos que es la más grave porque tiene penas de cárcel también la ley de propiedad intelectual y demás ok sean siempre precavidos precavidas sobre este tema porque es serio y Klerian adelante solo consultar esta ley de delitos informáticos aplica para todos los sistemas lo del SAFI lo de la implementación del CIF el CIRI el CINAB y todos todos los sistemas informáticos el PERC también porque todos de estos y todavía siguen con el PERC gente más todavía vaya ok bueno ahí lo que pasa es que por ejemplo el PERC es información de planificación y demás que a lo mejor no tienen unas implicaciones tan graves como el hecho de acceder al expediente clínico de una persona pero y el CINAB pues es un sistema que gestiona recursos no hay información confidencial en principio almacenada entonces tiene menos riesgo en el sentido que muy difícilmente alguien te va a denunciar salvo que hay algún caso raro verdad típico a lo mejor una adjudicación mal hecha o algo así pero cualquier caso cualquier sistema de información aplica la ley de delitos informáticos cualquier sistema cualquiera 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 así que pónganse ahí buxos porque no es fácil ¿alguna preguntilla más? y si no ya concluimos por el día de hoy ¿todo bien? bueno pues muchísimas gracias por la atención una cosa última que les quiero plantear la semana que viene vamos a hacer un par de clases así en plan exposición en general de temas de tecnologías de información de la evolución de la informática etcétera pero me interesa mucho que veamos la aplicación de estas innovaciones a la salud en general ¿verdad? les voy a pedir una tarea no es nada complicado es hacer una pequeña presentación sobre un tema que vamos a asignar la próxima semana un tema bonito divertido del tema de salud y tecnologías e innovación entonces en algunas algunas personas en los ciclos pasados pues digamos que tenían algunas dificultades para utilizar por ejemplo herramientas en la nube para hacer una presentación entonces yo les ofrecí y se la ofrezco a ustedes también una pequeña clase así extra ¿verdad? de cómo usar la herramienta de presentaciones que uso yo que es Google Docs pero para presentaciones y utilizar plantillas y hacer una presentación con animación citas y cosas así bonitas entonces esa clase extra pues yo se la se la quiero dar este miércoles ahí les he puesto esas las quiero ver por aquí la tengo en la semana 3 a las 8 ok el miércoles próximo a las 8 si si hay alguien es completamente voluntaria si alguien está interesado en participar en esa clase si les pido por favor que me escriban en el chat me digan si a mí me interesa conocerlo porque si a nadie le interesa pues entonces no lo hacemos básicamente pero si si les parece interesante ver cómo cómo hacer este tipo de presentaciones en la nube que es un powerpoint pero un poquito más digamos reducidito con muchísimo gusto pues lo se lo enseño para que lo usen de cara a la tarea que les voy a dejar a partir de la semana que viene ok eso sería el aviso comunitario de hoy y listo que tengan buen provecho ingeniero adelante ese no se puede quedar un momentito después de la clase si con muchísimo gusto aquí estamos a la orden gracias gracias con mucho gusto hasta luego adiós chao gracias gracias